Me gusta llevar mi cabello así porque me gusta siempre andar como en un constante cambio No me gusta verme como siempre igual, con el mismo peinado o el mismo color Siempre me gusta andar como cambiando Y siento que esto, llevar el cabello así de varios colores, cambiando luz Es como una esencia mía, es algo como muy natural mío